Mirando tu foto, el corazón roto, dame una oportunidad Solía pensar que estábamos mal, que no se podía arreglar Lo que destrozamos, pa' atrás nos miramos Y perdimos el camino pa' regresar Y en la noche no vemos, en los días me siento enfermo Desde que no estás aquí Con lo que siento trito de disimular Pero no puedo ocultarlo cuando te vi ¿Por qué no empezó el deseo? Pensando en que no fue amor primero Y es verdad que tropezamos, por donde pasamos Pero nos queda por caminar un mundo entero Y yo te quiero mil lado, estaba desmotivado Pensé que he terminado y terminé enamorado Todos los momentos lindos que yo pude darte Te los voy a volver a darme y te obligo Y mi mente me llena de pensamiento de comerte Miro tu foto pero no es suficiente Siempre me preguntan cómo soy Y doy respuestas incoherentes Después que nos perdimos ¿En qué momento se separaron tu corazón y el mío? No sé si sientes lo mismo Pero a decir verdad yo todavía no te olvido Y a las 3 a.m. me da con llamarte Una botella no bastó para poder borrarte La segunda solo sirvió para recordarte Y ahora hasta me da miedo al no poder sacarte De mi cabeza, que en verdad necesitas limpieza Pa' que puedas vivir ahí dentro Si al final tú no sales princesa Si tú me besas, no puedes aguantar lo confiesa Y si las ganas se desbloquean Entonces ¿por qué no regresas? Ya empezamos el cero Piénsame que no fuimos el primero Llegó el día que tropezamos Por donde pasamos Pero no queda por caminar un mundo entero Y yo te quiero a mi lado Yo estaba desmotivado Pensaba que tú terminabas Y terminé enamorado Todos los momentos lindos que yo pude darte Te los voy a volver a dar multiplicado Y mi mente Me llena de pensamientos de comerte Miro tus fotos pero no es suficiente Siempre me preguntan cómo estoy Y mi respuesta es incoherente Pa' mí también, pero no sé explicar Siempre busco con quién poderme desahogar Y confesarme Mirando hacia atrás Yo pude haberle hecho más Y de ello que estoy bien y es mentira Solo hay que fijarse un poco pa' entender Que si fuera muy potente por un día Con el tiempo y lo ponía a retroceder Y en la noche no dormía Y en la noche no dormía Me siento enfermo Desde que no estás aquí Lo que siento trato de disimular Pero no pude ocultarlo cuando te vi No le de Remax My love Dímelo Rame Meca Records Con el tiempo y lo ponía a retroceder ¡Oh, mi amor!